¡Lista! Bueno, más o menos. Es que necesito pedirte un favor. ¿Un favor a mí? Sí, pero primero dime algo. ¿Qué tan amiga eres tú de Nicolás? Pero bueno, Angélica, ¿qué estamos jugando? Es que aparte no existo. Además, tú andas con un rollo ahí de un misterio, de un plan y una cosa, y todavía no me han dado mi papel estelar. Ay, bueno, tienes razón, hermanita. Pero mientras menos gente sepa, mejor. Yo te prometo que en cuanto pueda te cuento y así también nos ayudo, ¿sí? ¡A la mafe! Aquí estamos todos ya con los equipos. ¿Y estos son todos los equipos de la radio? Bueno, yo en esta maleta traje una brindita por si acaso el plan se extiende. ¿Alguien llamó al mejor equipo reporteril del mundo? Porque si es así, aquí estamos ya para grabar en vivo y directo. ¡Listos para la acción los papis de Zumba ACTV! ¡Hola, niñas! ¡Hola, alienígenas! Ok, amiguita, te exijo más respeto y consideración con mi supernovio, ¿sabes? Tranquila, Catina. Que a mí no me importa que hablen mal de mí. Lo que importa es que hablen. ¡Uy! Rosy, aquí todo el mundo está como preparado. Mira, hay cámaras, micrófonos, hasta maletas con equipo. Y el único equipo que nosotros trajimos fue nuestro estuche de maquillaje. Ay, Ori, tú como que tienes razón. Oye, hay que hacer algo, Rosy, porque una chica popular no observa los acontecimientos. Los protagonistas. ¡Stop! Ok, se me acaba de ocurrir una ISG, es decir, una idea súper genial. ¡Hacemos los celulares! Rosy, es que tú cuando te lo propones, piensas y todo. ¡Hello! Aquí habla Ori, pero ella ¿quién? Ay, hola, amiga, Rosy. Ay, chica, tanto tiempo sin hablar contigo. Ok, ya, déjense de tonterías. Ahora sí, a concentrarnos. Puede ser que seamos de grupos diferentes, pero estamos juntos para lograr un mismo objetivo. Salvar la fiesta de Rosemary e impedir a toda costa el fulano evento VIP. ¡Hola! ¿Y qué se supone que es esto? Magali, ¿tú estás segura que no vas a tener problemas con Giovanna porque yo estoy aquí? Ay, Kelly, quédate tranquila. Además, esta academia es mía y me da igual si Giovanna se molesta o no. ¿En serio? Sí. Kelly, mira, Jorge me hizo ver que fui muy injusta contigo y creo que debí haber confiado más en ti. Sí, bueno, Giovanna también te presionó muchísimo. Ahora me dejé llevar por ella y ahora me estoy dando cuenta que sus famosas pruebas se convirtieron todas en palabras. Es que no existen pruebas, Magali. No sé, Kelly, lo sé.